Hola, soy una obra creada por Lita Cabellot, una pintora española del siglo XX. Os preguntaréis qué hago aquí, en vuestra clase, pero es que he pensado que sólo vosotros podéis ayudarme. Necesitamos que nuestras creadoras se hagan visibles a la sociedad y tengan el reconocimiento que se merecen. ¿Nos queréis ayudar? Pues bien, tendréis que superar este reto. Debéis investigar y recoger toda la información posible sobre la pintora que habéis recibido por carta y presentar un trabajo que muestre toda su obra. Pero lo haréis de una forma muy original. Dentro de poco recibiréis un objeto y sobre él deberéis plasmar la información que habéis recogido usando la técnica o estilo de la que vuestra pintora es especialista. Tendréis como máximo hasta el día 23 de abril para terminarlo. Así que, manos a la obra, amigos. Estaremos encantados de vernos vuestras producciones. Y que forméis parte de nuestro éxito. Muchas gracias.